Se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir se tira una foto en veinte mil poses A mi me gusta como se ve, se pone de espalda y se mejor Si se da unos tragos ni las amigas las reconocen Se volvió normal salir a janguear después de las doce Antes de salir me tomo una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Con un par de tragos ni mis amigas me reconocen Siempre puesta, eso es normal que se ponga pa' la vuelta La mía siempre llama y ella dice dispuesta Que a la otra la cuesta, no tiren en su contra que pierden la apuesta Yeah, moviéndole y experta con nada, se sorprende tiene miles en su cuenta Lo que no sabe se lo inventa, tiene a las envidiosas trabajando en la imprenta Copiándole el flow, ella llegó al party y el DJ la pautó Yo la invité a fumar, se montó en el auto Le dije que un phil y me dijo que se andó Yeah, acere, tiene piquete hasta pa' llevar Tiene loco a las nenas y los nenes con esa culo de comunar Se volvió normal salir a hangar después de las doce Antes de salir me tomo una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Con un par de tragos ni mis amigas me reconocen Ando brillando con mi propio estilo A mí es muy mal que todos quieran conmigo Como lo muevo con un robo asesino Los dejo ciego el arete en el ombligo Me doy el pantalón, no me voy contigo si te pones bocón Con, 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 soy de tu posesión Si quiero sucede, si te aguanta presión Pásame la UV pero no cantes victoria Traigo un flow cabrón y pa' ti no hacemos victoria Pídele a Dios que te borre esta historia Porque después de hoy yo no salgo de su memoria Se volvió normal salir a hangar después de las doce Antes de salir se tira una foto en veinte mil poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Con un par de tragos ni mis amigas me reconocen Oye, muchachos, es sencillo Por más que traten Nosotros estamos por encima de ustedes Yeah, eh, Cuba en la casa, representando Kim, habla mix, su beloneo, claro que sí Me piden que pare pero yo no paro Cada vez más lindo, cada vez más caro Yo no lo vendo, mi flow lo regalo No como tú porque tú eres un avaro Me fumo en la industria dentro de una vano Ya no estoy en gente, el flow corito sano Sé que nos copian y no nos estresamos Sé que nos tiran pero no escuchamos El argentino con el cubano Un flow latino, un estilo bacano Llevamos anillo y lealtad de la mano No sé matemática pero sumamos Lo fumo puro, no quiero un spliff Ray de la defensa, Badler en los hits Todo el que me odia me tiene en repeat Baby, te extraño Yo, tú solo dime hasta cuándo Ando como un loco fumando Más pasan las horas y más sigo pensando Te estoy escribiendo y no estás contestándome No sé si es para siempre, si este es el final Solamente yo sé Que te tengo ganas y te extraño de más Baby, responde No te quiero perder ¿Qué vas a hacer de tus noches si yo soy el hombre que te hace mujer? Solo responde Me por última vez